Fue salvajemente golpeado. Cinco asaltantes le siguieron, lograron que se cayera de su moto, lo despojaron de toda su pertenencia, su motocicleta, a encima de un huevotí. Bueno, se está esperando lo que comprometieron los jefes policiales. El operativo que busca darle seguridad sobre todo a los trabajadores. Ya se llamina, ¿qué pasó? Este caso ocurrió en el barrio Bocayate de la ciudad de Ñambe, e imágenes de circuito captaron el momento cuando cinco delincuentes en tres motocicletas persiguen a la víctima. En la desesperación por intentar escapar, el afectado cayó de su biciclo y estando en el suelo, los maleantes lo rodearon y lo golpearon salvajemente, y a punta de arma de fuego lo amenazaron. Lo despojaron de sus pertenencias y de su motocicleta. Posteriormente se dieron a la fuga. Este hecho ocurrió nada más a tres cuadras de su vivienda, y lo perjudicó bastante porque la moto no es solo su medio de transporte, sino que es su elemento de trabajo. Además que solamente ha pagado dos cuotas desde que lo retiró. Yo venía de mi laburo, solté de mi laburo, viniendo a mi casa, me persiguieron tres motocicletas, y a bordo venían, encima de las motocicletas venían cinco personas, y me persiguieron. Y yo cuando estaba cansando para llegar a mi casa, se bajaron los cinco, me golpearon la cara, y me quitaron un arma de fuego. Y como no pude hacer nada, y se vio en el video también, no pude hacer nada, y me robaron la moto. Y estuve pagando, ahora estoy pagando una cuota de la moto también. Sí, la cara, me golpearon. Al bajarme, digo, al caerme, ellos me bateron en la casa. Suerte tenía, el casco tenía puesto, y por el casco. Teléfono, completo en una mochila tenía todo, plasta, teléfono, documentos, la moto. ¿Llevaron también? Todo y todo completo, llevaron.